Bueno, ¿cómo están? Soy DramaHead y hoy les voy a hablar acerca de CSS Animations, animaciones CSS, ¿bien? Bueno. Primero que nada, ¿qué es la animación? Nos arrancamos por ahí. La animación es básicamente una ilusión. Es una ilusión que nos trata de dar a entender movimiento, cambio, cambio de color, cambio de forma, cambio de algún tipo. Esta ilusión, bueno, esta ilusión es generada generalmente, generada generalmente, que bien. Es lograda generalmente a través de mostrar muchas imágenes de una forma muy, con poco espacio entremedio, que tienen muy poco cambio. Entonces el cerebro humano interpreta que hay una fluidez, una continuidad. ¿Por qué nos importa eso a nosotros? Nosotros somos seres humanos que vivimos en el espacio, estamos rodeados de materia todo el tiempo, todo el día, y eso nos da ciertas características. Si yo agarro una pelota de básquetbol y la suelto, y esta pelota va a caer en el piso, va a rebotar. Yo estoy hablando, les hago a ustedes, mi boca se mueve, si se hace cantidad de cosas. Si yo quiero moverme para acá, yo la hago así y me muevo en el espacio. Ustedes ven que mi pierna se mueve, que todo mi cuerpo va de acá hasta acá. Si yo estuviese acá, y mágicamente apareciera dos metros hacia la izquierda, ustedes estarían visiblemente perturbados. No dirían, ¿qué carajo está pasando? La leche y la física se están llenando de carajo. Algo no está bien. A lo que quiero decir es que los humanos estamos acostumbrados a que el mundo que nos rodea está animado. Es decir, que tienen estados intermedios que llevan una cosa de un lado al otro. Esto es importante porque si nosotros estamos haciendo aplicaciones, nuestras aplicaciones van a tener estado. Este estado, sobre todo si es un estado que el usuario está generando, es decir, que el cambio del estado generado por el usuario, es útil que sea representado en la aplicación. Si el usuario tiene una información nueva, si algo está pasando, la aplicación representa este cambio de estado. Y ya que tenemos un cambio, es bastante útil poder animarlo. Porque al animarlo, facilitamos al usuario el seguimiento de qué es lo que está sucediendo. Un ejemplo que capaz que uno lo piensa como animación, pero como para que se entienda, capaz un poco. Agarra a alguien que no está muy acostumbrado a usar una computadora, un documento largo y en vez de escrolear lentamente, apretar el botón de espacio, pa, 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 ¿me entendés? Que salte mágicamente de para abajo, ¿me entendés? Y si estás con un tío o lo que sea, se va a perder, ¿no? Porque no está habiendo un cambio continuo de esto, ¿no? Bueno, ahora que más o menos establecimos por qué pueden llegar a ser útiles las animaciones, vamos a ver el aspecto técnico. Vamos a arrancar con CSS Transitions. Tenemos CSS Transitions y CSS Animations. Técnicamente son dos cosas diferentes. Conceptualmente las dos constituyen animación. Porque tenemos un cambio de estado y tenemos un punto inicial y un punto final en el que ocurre algo intermedio. Veamos este hermoso botón, que por ahora no tiene ningún tipo de transición. Un botoncito que on hover, cambia de color, miren qué lindo, lo cliqueo y se aplasta, ¿no? Como que pierde el borde de abajo y adquiere un margen de arriba que genera la ilusión de que se está aplastando el botón, ¿no? Acá lo único raro que hay es que on hover hay un cambio de background color y de border color para generar esto. Y on active tenemos un margin top y un border botón de arriba. Bien. Ahora este botón está animado. Tiene una CSS Transitions. Y el único cambio es esta línea de aquí abajo que vemos. Transitions all 300 milisegundos is out. ¿En qué... en qué... en... ¿Qué logra esto? Bueno. Cuando juguereo, en vez de ver un cambio instantáneo del cable del color de fondo, hay un cambio gradual, que va desde el color inicial hasta el color final. Cuando lo cliqueo, miren qué hermoso, como que es a plástico, ¿sí? ¿No? Estamos viendo que no estamos definiendo cuál es el color final, no estamos definiendo cuál va a ser el valor del margen abajo, no estamos diciendo qué es lo que tiene que pasar. Estamos de una forma declarativa diciendo qué queremos que suceda, como bien dicen. Es decir, no estamos diciendo cuál va a ser el resultado final, estamos diciendo que cuando hay un cambio, de qué forma va a suceder ese cambio. Transitions all 300 milisegundos is out, con esta tiene como una navajita suiza de animación. Es muy barato en el sentido de que es fácil de agarrarse y puede animar cualquier cosa, cualquier estado de joven. Si se puede partir de esta charla llevándose eso, vamos a analizar un poquito más las diferentes, la taxonomía para lo que hay que llamarle de Transitions. En Transitions lo primero que tenemos es una propiedad que tenemos que ponerle. Podemos usar all como usamos antes, podemos usar none, podemos usar set, opacity, width, height, max width, cualquier cosa que pueda ser representable con un número, con un floating form, con un, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Animar un ancho, ¿no? De 10 a 20, para la computadora, tiene sentido. Ahora, animar display block a display inline, no, ¿qué estoy diciendo? No tiene sentido. Animar position absolute a position fixed, ¿qué significa eso? No tiene sentido y aparte de lo más importante es que no es representable por un número de eso. Porque el rendering engine, el browser, lo que sea, necesita un número para interpolar de un lado al otro, ¿no? También es muy importante, y vamos a ver más adelante, de que si bien necesitamos números, también necesitamos que haya valores iniciales y valores finales. Por ejemplo, imagínense que tenemos un elemento de bloque, un elemento P, que tiene un ancho determinado por su padre, máximo, y el alto está determinado por la cantidad de texto que tiene adentro. Más texto, más altura, menos texto, menos altura. Ahora, yo quiero que a un hover tenga un alto de 20 ns, ¿no? Lo hovereo, le pongo el transition todo divino, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la altura inicial es implícita. La altura inicial está dada por el contenido que tiene. No hay ningún número ahí que esté diciendo cuál es la altura. Necesitamos explícitamente poner ese número para que el rendering engine, para que el browser, pueda entender de dónde a dónde ir. Ahí podemos hacer algunos hacks, como por ejemplo, animar el min height. Tener un min height muy pequeño, que de todas formas el elemento, bueno, viste que el min height es al menos tener esta altura. Si tenés más cosas, me agarrazo. Animo el min height y puedo hacer que esto suceda, ¿no? Es como un hack. Duration. Duration, podemos usar milisegundos o segundos como unidad. Esto es la duración de la animación. ¿Cuánto va a durar la animación? No sé qué más tengo que explicar ahí. Timing function. Esto es de qué forma va a suceder esta animación. Una cosa que no les dije antes, y que me olvidé, es que en la vida rural no solamente estamos acostumbrados a que las cosas se mueven así, tienen lugares intermedios, sino que estamos acostumbrados a que las cosas no aceleran de cero a cualquier velocidad instantáneamente, ¿no? Hay un proceso de aceleración y hay un proceso de desaceleración en los objetos. Si queremos seguirnos con la energía del mundo físico, por ejemplo, como Material Design lo hace, que tiene guidelines acerca de la animación, podemos tener en cuenta de que siempre es útil hacer que nuestros elementos aceleren y desaceleren. Esto cambia un poco, si bien afuera de la pantalla, porque no importa realmente, no lo estamos viendo, cuando es que arranca, y hay que tener diferentes criterios de respuesta, ¿verdad? Este es el algoritmo de cambio. Si alguna vez hicieron animación flash y hicieron animación de ese tipo, esto es universal. Y si tengo ganas, le puedo aplicar un delay a esta transición, para que arranque más tarde, lo puedo hacer. Acá tienen los links en los que pueden ver las propiedades que son animables y las propiedades que no. Por ejemplo, la cantidad de cosas que se pueden animar acá. Align inters, no, no puedes animar. ¿Border left color? Sí, el color sí. ¿El estilo? No. No puedes poner el border dash a border total. ¿Qué cosa te va a decir? List style image, y no, ¿qué me anima? Background image, no, no, background image. Es un poco de intuición. Y después, las funciones de timing tienen este linkcito, en el que les explica toda la magia. Tiene, por ejemplo, es como una función, pero tal, esto es ese, no sé cómo decirlo. Cubic Vazier, en el que ustedes pueden determinar un tipo de animación explícita, que después vamos a ver un poco más. Un poco muy conocido. Acá podemos ver más ejemplos. Por ejemplo, tooltip, acá. Con una coma puedo definir más de una transición, y con esto lo que logro es, por ejemplo, que el opacity tenga una transición de 200 milisegundos easing, pero que el background color tenga una transición de 500 milisegundos easing out, con otro algoritmo y todo. Y transition es un shorthand, es decir, transition es una forma simplificada de escribir varias cosas. Si lo quisiera expander, tengo transition property, transition duration, timing function y delay, ¿no? Acá puedo a mí, height y a color solamente animarlos, compartiendo todas estas otras declaraciones. Un beneficio que tienen las transitions y las animations es que el rendering engine, el browser, el celular, webkit, lo que sea, las hace de estas animaciones de una forma mucho más optimizada. ¿Por qué? La alternativa que tenemos a esto es por Javascript explícitamente decir, con un set interval o con un request animation frame, qué es lo que va a pasar en cada instante, ¿no? Como la CIG query cuando esto no existía. Entonces el browser va a respetar nuestros deseos y va a hacer las cosas explícitamente como nosotros las declaramos. Con esto lo que yo estoy diciendo es cómo arranca y cómo finaliza. Entonces el browser puede internamente optimizar ese proceso y como nosotros no le estamos diciendo cómo hacerlo, sino lo que queremos, de una forma declarativa, como si fuera SQL o las presiones regulares, el browser, el rendering engine puede optimizar este proceso y es más rápido, es más rápido. Si queremos tener algo animado, es más rápido por CSS que por Javascript. Vamos a ver si es las animations ahora, sí. Bien, tenemos el mismo botón que teníamos antes, que tiene la misma transición, pero ahora le vamos a cliquear a ver qué pasa. Oh, pity, ¿qué le pasó al botón? Bien, se comprimió en una pequeña bola de odio y se fue hacia la derecha. ¿Y por qué pasó esto? Porque nosotros no le preguntamos al botón si quería ser cliqueado, ¿no? Todos los días miles de botones son cliqueados sin el consentimiento. Esto es algo que es una epidemia que está pasando por todo el mundo. Después tengo el link a mi Patreon que estoy haciendo un proyecto para que los derechos de los botones sean respetados. Se nos pasa en el puesto. Entonces, en este botón, ahora vamos, este código CSS es lo que está haciendo que esto suceda. Ya están viendo que son declaraciones diferentes y cosas mágicas como el keyframe este, que parece como media, ¿no? Se llaman ad rules declarations, ad porque tiene el simbolito de este de la roba, ping-pong. Entonces, tenemos animated button, animation name angry, ¿no? Ah, una cosa, yo le estoy agregando a esta clase, al elemento, cuando le piquieron. ¿Le agregó la clase? Animation name angry, ¿no? Angry, que es igual que acá, el nombre de keyframe. Animation duration, igual que el transition, más parecido, a los 5 y 30 segundos. Y animation film mode, que después vamos a ver qué es significante. Ahora, acá tengo el keyframe. Y me parece útil explicar una cosa. Yo puedo tener un keyframe que determine, lo que hace él es determinar cuáles van a ser los valores CSS en los diferentes momentos en el tiempo. Pero las propiedades de la animación las vamos a hacer adentro del selector que sea, que nosotros elijamos, ¿no? De alguna forma, lo podemos pensar como que esta es una función que le pasa a estos parámetros. Yo puedo tener una animación que haga que el opacity vaya de 0 a 1, que es muy básico, esa animación puede ser un transition. Yo lo puedo hacer, 0% opacity 0, 100% opacity 1. Y yo después puedo implementar eso, usando animation name, pero en una clase le doy un duration de 100 milisegundos y en otra clase le doy un duration de 500 o 5000. Bien, 40% 100%, ¿qué carajo es esto? Bien, acá lo que está sucediendo es que vos tenés un principio, a ver, del lado de ustedes, tenés un principio y un final, ¿no? Entonces, esto puede durar 100 milisegundos, puede durar 5 segundos, 20 segundos. Lo que sí sigue siendo cierto, no importa la duración, es que al principio va a ser el 0% va a estar acá, el 50% va a estar acá, el 100% va a estar acá, el 75%, siguen la idea, ¿no? Es decir, esto es lo que está definiendo es que en qué momento de esa animación yo voy a aplicar estas propiedades. Acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo es modificando el padding, explicitando un margin left de 0, porque acá yo voy a tener un margin left de 22, que es lo que hace que el botón se vaya, ¿no? Haciendo que el borde que desaparezca, cambiando el font size, haciendo varias cosas. Acá, por ejemplo, un transform, rotate 0 degrees, y acá lo pongo a 180 degrees para que haga la alteración, es la margin left. Vamos a ver más ejemplos. No, no vamos a ver más ejemplos, vamos a analizar cada una de las declaraciones. Bien, entonces, a ver, voy a parar acá. Preguntas, ¿alguien tiene una pregunta? No. ¿Alguien tiene ningún tipo de duda? ¿No? Ok. No les dé vergüenza, chicos. No les dé vergüenza preguntar cosas. El que no pregunta, no pregunta. Animation name es de lo que habíamos hablado antes. Puede ser non, si quiero desligar la animación, o puede ser arbitrary, si quiere decir que de la misma forma que una clase, con una id, le pongo el nombre que se antoja, le pongo el dimension y el nombre que se antoja. Esto va a tener que coincidir con un keyframe. Oso, si no, no vale. Animation iteration count. Imagínate que yo animo un coso que va para la derecha, esto va a ser así, y va a volver, asustado aquí siempre. Si yo le doy, por defecto, este valor es 1, si yo le doy más números, por ejemplo, 3, va a ser 3 veces y va a volver, y se va a quedar quieto. Si lo doy infinito, lo doy más fácil. Animation direction. Esto es útil, por ejemplo, imagínate que yo tengo un keyframe que hace lo del opacity, ¿no? Agarro, le llamo fade in, y es un opacity, fade in sería de 0 a 1, ¿no? Y aparece mexicamente. Yo podría, en vez de hacer otro que sea fade out, y que vaya de 1 a 0, agarro, le aplico el fade in, y le pongo un animation direction reverse, y hace lo contrario exactamente. En vez de ir para acá, va para allá. Alternate es muy útil porque, si yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que el dispositivo va para acá y vuelve, no? Si yo le doy alternate y el iteration content mayor que 1, va a ser este. Va a ir una vez por un lado, y después va a regresar. Va a ser exactamente lo contrario que estaba haciendo antes. Animation field mode. Acá, ¿qué pasa? Bueno, ustedes vieron la animación, las animaciones las estoy haciendo con las manos, un espectadoré, en el que el coso va para acá, y ¡pam!, y vuelve, ¿no? Ahora, lo que queremos con las animaciones es que haya una fluidez, una psicodelia. Si esto agarra y cuando llega acá, termina la animación, ¡ah!, yo vuelvo a mi lugar, no está bueno. Con field mode, lo que hago, por ejemplo, con both, es que el estado final en el cual yo me quedo, los estilos que yo quede acá, quedate quietito ahí, no te muevas. Entonces, el loco viene de ahí para acá, y ¡ah!, se queda quieto. Both, tenés forwards y backwards y both, lo que pasa es que, claro, si vos tenés reverse y todo eso, hay unas combinaciones mágicas, no importa. Usen both, y si tienen problema con both, analizan los otros. Animation Duration, la duración de la animación, que puede ser, whatever. A mí me gustó usar milisegundos, pueden usar segundos, pueden usar lo que quieran. No tienen otra cosa, no hay más que segundos, hay que un segundo. Animation Delay, podemos hacer que la animación arranque más tarde. Por ejemplo, yo puedo tener una composición de animaciones, ¿no? Yo un elemento le agrego una clase y ese elemento tiene más hijos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, tenemos acá la cámara, y aparece un coso desde afuera, y tiene cosos adentro, que se van todos para acá. Entonces, yo quiero que este loco venga acá, y cuando quede, que esto se empiece a animar. Yo, agregando una clase, puedo generar todo eso, componiendo animaciones. Es decir, una cosa que adentro, un objeto que está animado, y adentro tiene otras cositas más que también están animadas, pero están ahí aguantando. Animación Timing Function es igual que lo que habíamos hablado con Transition, es la forma en la que la animación sucede, por defecto es lineal, va para acá y para, puedo hacerlo de diferentes formas. Y Animation Play State, esto estaba bueno porque la animación es como que la podés hacer como si fuera un videíto, la puedo pausar. Puedo tener una clase que la agrego por JavaScript que tenga Animation Play State Pause, y queda quieto, duro en el lugar. Que es lo que vemos acá. Este loco va, va, le raro. Tim, ahí va. Lo cliqueo, y el loco, acá al cliquearlo le agrega la clase Pause Animation, que tiene Animation Play State Pause, y el loco queda quieto ahí. Pan. Qué divertido. Estos ya tienen un juego. Bueno. Esta clase tiene más atributos, digo, más declaraciones que están asociadas a las que sea radioactivity y todo eso, que no nos importa. Animation Name Restless, que acá lo pueden ver, Keyframe Restless. Animation Duration, también 500 milisegundos. Animation Duration Count Infinite, ¿no? Lo está haciendo todo el tiempo, no se cansa. Animation, que le ponen a las computadoras que no se cansan, bueno, eso es lo que no tenga energía eléctrica. Animation Direction Alternate, eso es lo que hace que el loco vaya y después vuele, ¿no? Va, y vuele. Si no tuviese Alternate, el loco ahora iría y vendría para cada uno. Animation Timing Function Is In Out, eso hace que el loco acelere y desacelere. Y después del Keyframe, acá hay un dato muy simpático, que si bien yo tengo C, cantidad de intermedios, solamente en 0 y en 100 tengo definido Left. Yo intermediariamente, en intermedio, no tengo que definir de vuelta Left y qué valor tiene que tener. Puedo hacerlo en 0, en 100, y el loco, además de hacer esa animación, puedo animar otras propiedades independientemente, como por ejemplo el background color. Esto lo puedo expandir a hacer cantidad de otras cosas más. Left 0, va a poner un color close y acá estamos recorriendo los colores del arco ahí, ya que estamos, y hacemos que este objeto sea un otro lado para el otro. ¿Preguntas hasta ahora? Cuando la gente no tiene preguntas, o están voladas, o metidas de todo. Espero que estén entendiendo todo. ¿Sí, esta pregunta? En ese momento que pausas la animación, a nivel de CSS, ¿qué está sucediendo? A nivel de CSS, lo único que estoy haciendo cuando yo cliqueo acá, por Javascript, en un archivito, yo definí que cuando yo cliqueo al pdv este, le agrego la clase PostAnimation. Yo lo que estoy haciendo es agregarle la clase esta, que me pone AnimationPlayState Post. Por defecto, el AnimationPlayState es running, es decir, que está andando. Yo también otra cosa que podría hacer, es tener un elemento que tenga AnimationPlayState Post, y cuando lo cliqueo, se va volando. Porque se me antoja. Cuando yo hablaba de todas estas declaraciones, los primeros valores son los valores por defecto. De la misma forma que en CSS, si no le definís el fontFamily a algo, por defecto, a la realidad New Roman, si no le definís el margin a algo, va a ser el cifuano, o sea. Si vos no definís, por ejemplo, AnimationPlayState, va a ser running. Si vos no definís AnimationDelay, va a ser 0 segundos. Entonces, acá está bueno, porque lo único que tengo que hacer es decirle Post. Deshago la clase, deja esta Post, que está running. Entonces, ando. ¿Más dudas? No, bien. ¿Te apague? Sí. Dale. ¿Dentro en el kiffen, vosotros podés definir distintas funciones, Timing Functions, para distintas comunidades? El Timing Function lo definís en la clase. En AnimationTimingFunction. No lo puedo definir. Ahora, ¿me dejan la duda? Capaz que sí. Capaz que sí. Estoy pensando de qué forma... No, vos lo que podés hacer es, por ejemplo, AnimationTimingFunction, que es la función que habíamos visto antes, y hacer que haga, si pudiera, aleatoria. Por ejemplo, creo que CSS no tiene, te acordes, no tiene esa, y viene por acá. No hay una keyword para eso, vos podés hacerlo con esa función. Bueno, yo me refería más por el tema de que, por ejemplo, el depth, no va a ver lo que era con esa función de timing, pero otro, lo voy a dar, creo, con una distinta. Sí, te entiendo lo que te decía. Tendría que investigarlo. No se me ocurra hacer eso. Eso es muy creativo. Después te respondo. Cuando lo investigue. Bueno, sí, vos podés hacer con el timing function, por lo menos ir para atrás y para adelante, un poquito, ¿no? Como un rebote, así. No como vos decías, ¡tang! Pero sí podés hacer un poco. Sí, lo que pasa es que vos imaginate... Eso para el QEBASER, ¿viste? Porque son... Exacto. Seis puntos. Exacto. Sí, vos con el timing function, vos imaginate que vos lo que tenés es como una gráfica, en la que vos, en un lado, tenés tiempo y en otro lado tenés modificación de cualquier cosa que sea que esté pasando. Entonces, lineal sería una rayita así. Vamos allá. Entonces, con un timing function, si bien yo tengo keywords que definen de qué forma sucede este movimiento, yo puedo determinar mi propia función. Yo nunca lo he hecho, pero al final vamos a ver la librería que hace esto. En Firefox puedes probar lo mismo en el de Velo Parkour, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, no sé qué estoy haciendo, estoy escroviando aleatoriamente, así que... Bueno. Más animaciones. Aquí la chica me preguntó si podía hacer un carrusel solamente con CSS. Y si bien no... Si bien un carrusel, a ver, si querés un poco de interacción, cualquier cosa, me dejaba aquí, ¿no? Pero bueno, si queremos que simplemente vaya para adelante, para atrás, y no nos importa nada, porque yo lo... Es cierto. Con CSS lo podemos hacer, también. Keyframe slide. Bueno, acá tenemos un elemento contenedor, un div contenedor, que tiene workflow hidden y position relative. Al pedo tiene position relative, pero lo tiene. Y después tiene un UL adentro, que tiene un ancho de un 300%, que es más grande que el padre. Estoy usando porcentajes para que esto sea responsive, no importa el tamaño del contenedor. Y los hijos tienen un tamaño de un tercio, como bien dice. Si cambio el número de slides, esto se pudo, ¿no? Sería bueno hacerlo programáticamente. Y acá después lo que tengo es modifico el margin-left. Animation duration, taca, 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 taca. Y acá básicamente la transición está sucediendo cuando yo voy de menos 100 a menos 200%. El margin, yo tengo el elemento, si el margin le doy el margin negativo, lo hago como ver para acá. ¿Entendés? O desde el punto de vista de ustedes, para acá. Y lo que hago es revelar esas partes que estaban escondidas. Como mostrando cosas simpáticas que se pueden llegar a hacer. Vamos a ver un poquito una librería que se llama animate.css, que la pueden bajar de la comunidad de su hogar. Y animate.css, si quieren agarrar y decirme, me encanta todo esto, pero no quiero aprender nada. Si pueden bajar el coso este y ver las que ya están ahí implementadas ahí, más o menos estás bien. Pero lo bueno que tiene esta librería, y lo que estaría bueno que si quieren aprender un poco más del tema, que la investiguen, es que tiene muchos ejemplos de animaciones, que está bueno analizar los ejemplos por si querés lograr algo parecido. Por ejemplo, yo que sé, rotate in, me parece dando vueltitas mágicas, sí. A ver, ¿qué tal? Rotate in. Tenemos, ah, sí, bueno. Esto de los webkits, me parece que, no sé si Chrome, me parece que esto es legacy, creo que sin coso al coso van de vuelta. En fin. Keyframes rotate in. Acá está usando from y 100%. Una cosa que no dije es que vos tenés el keyword from y to, ¿no? From significa 0%, y to significa 100%. A mí no me gusta usarlo porque si después en el medio usas un porcentaje, tenés from y porcentaje. Pero tal, se puede hacer. Acá lo que está determinando es el transform origin center, es decir, el centro de rotación, porque después voy a hacer un transform rotate 3D, en el que queda en un lugar, pero estoy identificando los degrees acá. Y acá, transform, no, deja quieto. Entonces, esto, cuando el loco le aplica a la clase, hay que quitar eso, hace que los pasos que vayan de 0 a 1, y que se transforme apareciendo automáticamente en total. Otros ejemplos, quiero mostrarles ejemplos, son los que, acá, hinge. No, también hay uno que era, shank, sharking, sharking, shank. Y acá, shake, pueden ver algo simpático, en el cual, como shake, yo voy a estar yendo de acá, para acá, de acá, para acá, para acá. Cuando estoy acá, estoy en el mismo lugar que estaba la, toda la vez anterior. Entonces, en vez de estar poniendo 10%, después 30%, copiando todo, voy a mi tabla acá, ¿no? Y voy definiendo que en el 10%, 30%, 50%, voy a estar acá, en este lugar. Y acá están viendo que no están usando margin ni nada, están usando la función Translate 3D, que lo que hace es, el primer parámetro es X, el segundo Y, y el tercero es la Z, que en mi caso es una especie de zoom loco que queda todo pixelado feo. ¿Y por qué están usando Translate 3D y no margin ni nada? Para eso, porque también, es mucho más óptimo para los clientes. Para los clientes quiere decir el browser, el mobile, el web, el kit, lo que sea. Translate 3D, el browser lo entiende de una forma mucho más fácil y lo traduce a movimiento de forma más rápida y con menos repaints. No sé por qué. No sé por qué, por la implementación del browser. Por ejemplo, la librería del logo este, que es tipo Pretzi, de HTML, que no me acuerdo el nombre. ¿A quién se acuerda? Impress. Impress your ears. ¿Sí? Bien. Impress your ears. Bien. Dame la elegible logo. ¿Quién no es apuntada? ¿Quién no es apuntada? Este, no, es un curso de presentación que tiene toda una cantidad de animaciones mágicas y esto lo está logrando más que nada con Transforms 3D, ¿entendés? Puedo dar otra charla también de todo el tema de transformaciones 3D con CSS, que yo al principio cuando me enteré que podían hacer cosas 3D con CSS, yo dije tipo, no, no, no. ¿Qué más se hace los impuestos? También se hace eso, ¿no? Generalmente es el mejor usarlo, GL o otra herramienta que tengamos utilizada para esto. Cuando abrí la librería a este pibe me di cuenta de que está poderoso porque hay ciertos tipos de transiciones que... Esto, esto no parece algo que vos digas, este, buena palabra, eh, superficial, ¿no? Fue de... Si, trivial, claro, como que tipo, quiero lograr algo que es tipo de... Esto está útil, y también con Transforms 3D solamente se lo está aplicando todo el elemento contenedor, ¿no? No podemos llegar a ver. No sé, esto, yo pensé que iba a tener más preguntas después. Básicamente, las animaciones CSS, es esto que les estoy mostrando, ¿no? La complejidad, parece una pavada, así bien de luego, y es más o menos una pavada. Cuando lo empiecen a usar, se van a encontrar con cantidad de dificultades que van a decir, pa, primero que nada, no anda, no me anima nada, después no entendés por qué lo opacity no cambia, vas viendo que te olvidaste de poner que... Si yo quiero que algo desaparezca, le pongo opacity cero, y no desaparece. Ah, ¿y por qué? Y porque nunca le puso opacity uno. Ah, pero ya se debe, ¿para qué le voy a poner opacity uno? Y bueno, está, porque chao. Era así David. Y nada, pero lo bueno, y lo que yo quería lograr con la charla, es que ustedes lo tengan en cuenta, porque está muy bueno cuando yo tengo que hacer una modificación, como por ejemplo, tengo un input field, ¿no? Y tengo que... Yo tengo una pregunta. Preguntame. Que en relación un poquito más, también deja script. Hay, por ejemplo, en la biblioteca, y sé que hay algunas que son para... Imágenes para animaciones salientes. ¿Cómo? Animaciones salientes, por ejemplo, que sale el objeto para algún lado. Sí. ¿En qué casos o cómo lo aplicarías? Eh... Por ejemplo, yo diría que está down south, y lo que hace es... Imagino que ese botón y sale, pero, ¿qué aplicación real tiene así como para...? Acá hay cantidad de animaciones, que si van para algo después... Sí, claro. Es tema de acá, uno. Vos, por ejemplo, imaginate, yo podría traer una lista de todos, ¿no? Todo, 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 todo. Tengo botón, está completed, puedo estar en un estado en el que cuando yo lo pongo completed, quiero que el loco agarra, y todos los de abajo vayan para arriba y rellenen el lugar. Claro, sino que el agrega la clase, el tipo... No entendés. Claro, podrías hacer algo como eso. Sacarle, agregarle la clase, hacer que el loco se mueva. Tiene hooks, JavaScript, esto, de decir, por JavaScript yo puedo escuchar cuando la animación termina. Cosa que no ha dado tiempo para resumir. Este... Y yo puedo escuchar eso y decir, ta, después qué pasa de esto, hago que esto se animen hasta acá, y después lo dejo quieto para que sigan con el flow normal de lo que HTML, por defecto, considera, ¿no? Cosa de ese estilo. Cosas que vengan volando de la nada, por ejemplo, yo puedo emular un growl o un coso de notificaciones en el que dentro de la página me aparece un mensaje, viste, de qué pasó algo, viste. Capaz que no es lo mejor desde un punto de vista de interacción, pero bueno, el criterio de cada uno hay que aplicarlo, ¿no? Las herramientas están. Es decir, de la misma forma que tenés más poder para hacer cosas divinas, tenés más poder para hacer cualquier cagada, ¿no? Porque podés entrar a una página. Te voy a mostrar algo que no tenías pensado mostrarle. Hay un subreddit que le llama Uber. O algo así. Es un subreddit que, no sé, agarraron el CSS y hicieron cualquier cagada, como para que no entiendan qué está pasando. Y esto estoy usando After Elements y For Elements, acá hay un parro con una cebolla en la cabeza. Este... Y... 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 Y, ta, es decir, tenés mucho poder. Mucho poder para hacer cosas hermosas, como para hacer cualquier cagada. A ver... A ver... Aila Mao... Este... Aila Mao... Este... Tiene todo rotado. ¿Qué le pasa? ¿A dónde onda? Le cambiaron el... Bueno, acá... Esto también. Esto es una animación. Eso es ese. ¿Verdad? Que útil. Ustedes que pensaban que no servían para nada. Tienen platillos voladores, ¿verdad? Este... Ya todo estaba rotado. Todas las columnas. Tenía un rotaiz pequeño que hacía que todo estuviera así. Y vos empezabas a leer y te vio así. Se te vio para afuera. Era increíble. Puede ser un Elemento Marquis también. Sí, puede ser un Elemento Marquis también. Sí, puede ser un Elemento Marquis. Y viste que desgraciadamente no sacaban el Elemento Marquis. Ah, ¿sí? Sí, sigo sufriendo. El Linky Marquis es lo más importante. Bueno. Este... No tengo mucho más que agregarles. Si tienen preguntas, pregunten. Y si no... Gracias. No hay que aplaudir.